Bacreadomatic presenta Pago de planillas con plantillas precargadas. Ingresa con tu usuario y contraseña a la banca en línea. Luego, debes ir al menú Pagar. Para crear una nueva plantilla, hace clic en Planillas y Proveedores y hace clic en Administrar plantillas. Dentro encontrarás la opción Crear plantilla, en donde podés crear las plantillas necesarias para el plan. Solo debes ingresar los datos solicitados y hacer check en la referencia que desea incluir dentro de la plantilla. Para finalizar la plantilla, se da clic al botón Guardar. Aquí debes ponerle el nombre a la plantilla con el que querés identificarla y el sistema nos desplegará el mensaje Guardada con éxito. Para realizar un pago de una plantilla existente, volvemos al menú Planillas y Proveedores, Enviar pago, que nos despliega el detalle del envío. Puede usar la nueva opción que le permite hacer el envío inmediato o puede ser programado escogiendo el día y hora. Después seleccionás Plantilla de pagos y aparece la caja de diálogo con las plantillas que podés pagar. Luego verás los datos de la cuenta a pagar, como también el monto total y la cantidad de líneas. Recordá que debes darle Continuar y luego confirmarlo en el botón de Pagar o Guardar. El sistema dará el recibido con los detalles, incluyendo la opción de Descargar, que le permitirá bajar un PDF con el reporte. Para verificar los pagos realizados, vamos al menú Planillas y Proveedores. Busca el número de plan. Da clic en Consultar envíos y verifica tus pagos. Ahí mismo podés escoger el envío o pago requerido. Das clic en Detalle para verificar una a una de las cuentas con sus respectivos pagos. Regresando a la sección Administrar plantillas, podrás ver tres opciones, Editar, Pagar y Eliminar. Si haces clic en Pagar, el sistema te llevará a la misma sección y procedimiento que la opción Enviar pagos, cubierta previamente en este video. Si haces clic en Editar, entras a la sección donde podés incluir o excluir líneas, así como cambiar los montos, concepto y hasta el nombre de la plantilla. De regreso a Administrar plantillas, si seleccionas Eliminar, se desplegará la solicitud de la acción para confirmar o no el borrar esta plantilla. Rápido y sencillo, podés hacer el pago de planillas con las plantillas precargadas en tu sucursal Backcredomatic.